Y ahí desde Washington, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, hizo un llamado a que se realicen elecciones libres en Venezuela, consultado por NTN24 sobre el acuerdo al que llegaron la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro en Barbados. El presidente Chávez dijo que hay que ver para creer. Recientemente la administración Biden levantó algunas de las sanciones, por lo menos temporalmente, a cambio de una vía hacia elecciones libres. Pero ya vimos que Nicolás Maduro tuvo una primera medida, que fue inhabilitar de alguna manera esas primarias que se dieron recientemente donde ganó María Corina Machado. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cree que es hora de que Estados Unidos reimponga las sanciones o todavía tiene esperanza? Mire, yo no me voy a meter en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Yo lo que hago es un llamado en Venezuela, en Colombia, en Israel, donde quiera que sea, siendo un presidente de una de las naciones más democráticas y libres del mundo, a que se respete el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir. Venezuela tiene una crisis económica profunda. Creo que la última vez que leí su salario mínimo son cuatro dólares al mes. Eso obviamente no es sostenible. No está siendo sostenido porque la gente vota con sus pies al salir del país. Y creo que la democracia, independientemente del desempeño económico, es un valor que todos los seres humanos tenemos derecho. Hago un llamado a las autoridades venezolanas para que efectivamente tengan elecciones libres, democráticas y que reflejen la voluntad del pueblo. ¿Pero le da confianza el camino que se está tomando, este acuerdo al que llegaron embarbados? Ver para creer. Palabras son buenas razones, los hechos son amores. Y bueno, veremos qué pasa con el proceso al final del día, si efectivamente los observadores internacionales van a declarar que esa fue una elección libre y justa. Y Chávez, quien recientemente visitó el tapón del Darién, aseguró que es importante tener unas políticas claras de migración en el continente que involucren a todos los países de la región. Usted estuvo hace poquito en el Darién. Hay quienes dicen que eso ya no es el tapón del Darién, sino la autopista del Darién, de la cantidad de migrantes que están pasando a diario. ¿Cuál fue su percepción durante esa visita y cómo se puede solucionar eso? Vea María, yo tuve enorme tristeza porque fui al Darién precisamente a ver las circunstancias en que esta gente cruza. Cinco, seis, siete noches en la selva, infestada de serpientes venenosas, de insectos, alimañas. Vi unas tragedias que hasta me cuesta repetir, gente suicidándose, todos los crímenes que usted se imagina. Entonces, ahí la gran pregunta es, mientras las condiciones que hacen que esa gente quiera salir de sus países sean tan malas como para que ocho millones de venezolanos, por ejemplo, ya hayan salido de Venezuela, mientras esas condiciones estén, nosotros lo que tenemos que hacer es, como países de tránsito, es ayudarles a pasar humanitariamente, a que no sufran tanto. Pero para hacer eso, la migración tiene, los flujos migratorios hay que administrarlos y administrarlos es un tema logístico. Estados Unidos debería decir cuántas personas puede recibir, con qué características las va a recibir. Colombia, que es el punto de entrada del tapón de Darién, nos debería dar la información a Panamá, Costa Rica, a Nicaragua, a los países en la ruta y ayudarlos a subir a los que van a recibir aquí. Pero se necesita una política migratoria más robusta, más clara, con más parámetros definidos en Estados Unidos y la colaboración fundamentalmente de Colombia, Panamá y Costa Rica y los países hacia adelante para que esta gente no sufra tanto. O darles la señal, no vengan porque no van a poder entrar. Es la incertidumbre, es el deseo de esas personas de buscar una mejor vida lo que está causando un problema enorme.